¡Esto es Discovery Kids! ¡Comenzamos! ¡Luz roca! ¡Luz hernes! ¡Luz roca! Ahí está, la suerte de los cumpleaños. ¡Cuidado, Jessie! ¡Meilin dijo que la suerte podría tener una pista al superdeseo! Cuando quieras un deseo encontrar, en una gran fiesta con todos tus grandes amigos deberás buscar. Y si hacemos la fiesta más grande en la historia de la Tierra Feliz de los Cumpleaños, ¿el superdeseo vendrá? ¡Yo me encargo de las invitaciones! Mencionó a todos tus amigos, así que quizá debamos invitar a todos en la Tierra Feliz de los Cumpleaños por si acaso. ¿A todos? Quizá ese es malvado, pero no es tan ingenioso. ¿Qué es eso? ¿Una invitación? Y justo veíamos lazos. ¿Qué? ¿Para Glenn y las otras paletas? ¿Y mi nombre qué? Ese bobo humano y su lindo cabello harán una fiesta y... ¿No quisieron invitarme? Después de todo lo que hemos pasado, muy bien, pero ahora podré arruinar su boba fiesta. Con esto, mi preciada papa. Ni quien sumerja la papa en la salsa dos veces acabará con la fiesta de cumpleaños. ¡Para siempre! Cuando el humano la sumerja dos veces en su fiesta, por fin será el final de su boba celebración de cumpleaños. ¡Sean todos bienvenidos a la fiesta del décimo cumpleaños de Jessie! ¡Gracias! ¡Gracias a todos por venir! ¡Eso es súper emocionante! ¡No puedo creer cuántos amigos vinieron! ¡Miren! ¡Ahí está Brian! ¡Hola! Gracias por venir, Brian. Gracias a ti por invitarme. Esta fiesta está a la altura de la tierra feliz de los cumpleaños. ¿Lo suficiente como para el súper deseo? Diría que tal vez sí. ¿Conoceremos a un súper deseo? ¡Deprisa! ¿Qué tal mi aliento? ¡Con cera! ¡Perfecto! Para que aparezca el súper deseo, debiste haber invitado a todos, Jessie. ¿Lo hiciste? ¡Incluso a los malos! ¡Mira! ¡Modo Kids! ¡Activado! ¡Encuentra más de lo que te gusta en Discovery Kids!